¡Aplausos! Ah, un cuerpito. Agua. Agua. Gracias. ¿Tú te pediste una sorpresa, no? ¡Ahora! ¡Semi-importado! ¡Colonialito! Agua. ¿Qué? ¿Todo guayo? Vamos a hacer ahora si la canción nueva, de la canción que Simón, de hecho, me sugirió, a mí siempre me había gustado, pero yo decía, Diego Torres, un poquito mucho. Pero siempre me ha gustado mucho. Esta canción, quiero cantarla con toda la intención, con toda, toda la intención. ¡Aplausos! 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 Hoy me pregunté por qué final de que esto es triste. Sí, lo que sentí fue tan real, nunca lo creíste y saber de qué sirvió lastimarse. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!